Canasintra está uniéndose con la UAD para presentar un evento el próximo 9 de abril a las 10 de la mañana en el auditorio precisamente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este evento tiene como finalidad una ponencia con mujeres líderes, en donde estaremos dando a conocer la forma de cómo la mujer participa de forma activa en las actividades económicas de nuestra ciudad. La mujer el día de hoy desempeña un papel muy importante en la industria y precisamente estas ponentes, estas panelistas, nos darán a conocer su vivencia del día a día para el desempeño. La ponencia está dirigida al público en general, pero principalmente a los alumnos para que ellos conozcan cómo es la forma de trascender y de llegar a una empresa para que puedan tener un mejor desempeño.